¡Gracias! ¡Guarda relación, eh! Bueno, pues ha alargado el turnillo más de no aguanta, entonces... ...con 3A de Deportes ya estaba en otra actualidad y no ha podido ir. Entonces, nosotros mismos entregamos la palabra. Bueno, agradeceros... ...esta paciencia que habéis tenido, ¿no? ...y las ganas de participar para venir de donde habéis venido. Y, bueno, esperamos para donde viene. ¿No más? ... ... ... ... ... Vamos a dar los sobres y luego que pasen por allí que le darán el dinero una vez que hayan firmado el decision. Bueno, pues sin más, vamos a pasar a entregar las preguntas. Muy bien. Pues vamos a comenzar por los... ...16 local. Segundo clasificado, Enrique Ruiz Capilla. ... 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 Primero clasificado, Antonio Luis, nobles cabezas. Primer clasificado, Fernando Lozano Olmedo. Bien, pasamos ahora a la categoría de veterano. Primer clasificado, Rodrigo Gutiña Hernández. Pasamos ahora a la categoría de no federado. Segundo clasificado para Todor, Ivano, Yerje. Y primer clasificado para Reinaldo Peinado Ruiz. Con la categoría sub-16 en general, para Elisama Osuna Vargas. Ya por último, pasamos a la categoría de federado granadino dentro del campeonato provincial de ajedrez activo. Bien, noveno clasificado, Luis Roja Guerrero. Gracias. Pasamos al costado clasificado, Alejandro Domingo Núñez. ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, me he confundido con una... Bien. Sexto clasificado, Manuel Martín Galve. Quinto clasificado, Francisco Jiménez Bernal. Gracias. Cuarto clasificado, Julio Ferrer Pulido. El segundo clasificado es Luis Cabrera Ruiz. El segundo clasificado es Víctor García Rodríguez. El segundo clasificado es Víctor García Rodríguez. Muchas gracias.